como que no pues por ejemplo voy a trabajar en una oficina y comer en tu oficina pero si trabajas recogiendo basura y comes aquí estamos viejo ya listo preparado ah no no encontramos lo que están buscando el tuyo el de la montaña el tuyo tu hombre tu amor es del karma siente el karma a miguel cuéntanos cómo estuvo la cosa que la travesía buenas tardes me dijeron aquí miren estas personas me dijeron aquí que allá hay una comunidad de unas 10 15 10 15 familias a donde donde allá pero dicen que está refundido y la muchacha porque le yo va que le vaya a avisar que no vaya llegando porque no podía que ella le encontraste aquí ya estaban aquí y estaban que estaban haciendo esperando y como supieron vaya porque yo les dije yo va porque una tan disparcidas para que venga y medio no me dijo me dijo ella yo les avisé porque ella es mi hija dijo voy a traer al niño me dijo a la escuela hasta abajo yo lo vi pero pensé que estaban vendiendo pero no estaba muy seguido muy seguro entonces estamos esperando aquí a ver qué pasa no sé viejo si lo damos la misión ir hasta allá porque dicen como cuánto tiempo iba caminando usted 20 minutos porque dicen que hay este de tercera edad hay señores de tercera edad como cuántas casas son no todas las casas todas las casas 4 por todas en cada casa vive una familia en una casa de 5 familias en una casa de 5 familias en la otra mujer vivían como unos 20 por ahí hay 10 personas personas pero obviamente son familias como dijo ella que en la misma casa vivía como 3 o 4 hogares hogares diferentes en una sola casa pero si te adoptan si que no tienes nadie que te quiera nadie nadie bien por aquí él está buscando novio para que se quede la va a querer si o no usted me dijo que quiere vivir le dije yo quiere vivir o muchachona muchachona entonces que fue hacer la muchacha diálogo a llamar a las demás dijo las que si podían si es que podía mandar a las hijas ok pero no sé creo yo que por el tiempo y recuerden que tenemos más como cuánto tiempo lleva caminando usted cinco minutos a nombre entonces vámonos cinco minutos nada para nosotros cuando llevamos díganos te díganos cuántas llevemos unas 15 por cualquier cosa pues y ahí vemos cuántas familias son al final cinco familias pero así si son ustedes de aquí sólo vamos a ir a los de allá o sea que ustedes son de arriba pero por eso si son de este callejón vámonos mi amor guarda el dui yo lo único que le voy a pedir es un beso niña niña a una niña ustedes son de acá también verdad ya quince por lo menos porque sabe lo que podemos hacer que dejarle a las mujeres si acaso no sale mapa y alguno que tenga hogar ya de hombre que vengan los hombres a traerlos si no entendió no me entendió nombre bueno caminemos pues falta más de la mitad como cuántos kilómetros son para llegar donde yo vivo o sea que usted vive más lejos todavía va para acá de ella o sea que ella vive más lejos todavía si ella si vive para allá del río o sea que le pasa un río qué barbaridad viejo grave esto viejo y qué crees que estoy haciendo pues entonces nosotros somos somos guerreros y somos misioneros viejo esto está ahí que está refundido me dijo la señora pues ni modo sumemos los otros dos días más de trabajo para la ayuda viejo hola y me estaba diciendo ¿sabes qué? a veces para que los ayuden algo así vienen ayudas aunque no vengan me dijo porque a veces prometen y ahí los quedamos esperando en la calle y no le llegan y no llegan ¿va que sí usted? es que si vale la pena en el río va imagina que si están refundidos y todo eso sí hombre imagina esta me da cosas me da cosas y a mí me da y esto es lo que me da más fuerza a mí para seguir como como un impulso un impulso más y y seguir haciendo estas ayudas pues porque no sabemos si la próxima sea otras personas con con estas mismas circunstancias ajá y pues no hay que imagínese el hecho de vivir tan remoto tan refundido y y no tienen la fortuna de recibir alguna imagínese el señor ese don Juancito ¿cómo le dijo Juan? el novio Lale ajá el novio Lale y a qué hora van a venir pues entonces mire usted fue la chambrosa que vino a correr el rumor usted fue verdad yo pregunté como allá cogí la bulla y yo fui a traer al niño a la escuela ajá y yo la bulla y entonces le digo yo allí a la niña Lile a la niña Lile a la niña Lile se quedaron allí y ahora ajá yo ya venía y me dice no caca no le dio el Duy no lo trae como el Duy y quién le pido Duy usted ¿cuándo le pido el Duy? me preguntaron usted no le dijo como un bello yo era no le dijo andaron sacándolo ajá pero no se vio interrumpiendo así me dijo se están esperando otros me dijeron ajá pues sí pero para arriba le estamos haciendo me dijo o sea que usted saque mire ve un espino una espina ahí está ve con razón pobre niña espina espina pues vos no te metió espina papá uy usted y usted pensaba de que con Duy era todo esto sí 15 minutos con el Duy yo como digo más para allá de las calles para allá le ayudo los árboles le voy a ir a traerle pero usted no llegó a su casa o si llegó fue a traer Duy sí entonces usted corrió todo esto y con el niño en la mano sí y por qué tanta la sucesión usted no me diga que porque tienen necesidad por eso es ajá pero también tiene necesidad de usted una ayuda pues sí y usted sola o tiene pareja usted yo con mis hijos aquí yo con sus hijos y el niño el niño es su hijo o es su nieto ok aquí empieza lo bueno usted la subida y aquí hay un río todavía y ya lo pasamos y tenemos que pasar el río todavía sí no no aquí eso queda el bichito está bueno Kiko eso me gusta te gusta que ríe así papá sí sí por ayudar a la gente ok entonces echate una canasta de salón ayúdale al diablo vamos a ver yo dale y se la dejaste fama la columna la va a quebrar bueno ya ayudaste ya puedes decir que ayudaste va que está pesada chócala chócala pero yo yo pegué que le iban a quebrar las patillas este pobre el gordo sí tiene fuerza este bicho por eso lo ponemos a hacer ejercicio va bichito por eso hacemos pechadas 50 libras papá el doble de peso de él estaba levantando pero antes que 20 cuántas libras pesa bichito 70 algo ya ya el sapo ya no aguanta dios me guarde viejo y aquí le tengo que caminar a él sí a veces me pregunto cuando viene la mamá chiñando ah sí cuando llevan el niño y acuérdense que ella le toca a todos los días camarada imagínense lo buena que andamos ayuda para ahí damos un montonazo para ir a donde sea viejo nosotros nos quejamos por caminar un poquito y no por eso nos quejamos de que tenemos mala fortuna y mala suerte imagínense esa gente y no podemos pensar en esta ocasión como que venga refundido y que como les juro que ni siquiera corriente tienen allá me imagino que no por aquí va el chorrito de agua ya vio ahí va la maquera quizás ya tenés caminar para aquí está el barranco pero sí le llega ahí la te vas en corriente hasta allá no llega la corriente hasta allá no llega la corriente y agua potable de los pozos es una aventura vale la pena falta la mitad o más aquí viene la chambrosa ya ve no ha llegado y que nadie nadie quiso venir usted ah o sea que lo vamos a encontrar ahí ay adonde andan ustedes ay dios cuántos traía usted cuántos traía usted cuánta gente traía usted ah ok entonces le dijeron ya vamos a llegar según ellos les vamos a estar esperando a usted ah ah bueno a ellos sí les vale llegamos a una por lo menos ya se mira progreso que nada que nada que nada